¡Suscríbete al canal! Una cita fiela frente al espejo, no me veo tan guapo Te he dicho que soy un poquito más alto Y sé que tu nombre no es Galilea Si guapa, si fea, a mí me da igual ¡Galilea! ¡Qué fortuna la mía! He quedado contigo Con la chica más dulce, mi amiga por vía ¡Galilea! ¡Qué fortuna la mía! Voy a verte de hernera Y por fin conocer tu mirada Y tu nombre real La marea Me va subiendo fuerte por la espalda No, no lo calles Las cosas buenas pasan solo una vez Un hueco vacío en el fondo del bar Los nervios a tope Y que suenen las diez La puerta se abre Y una sombra me mira Es ella, no es ella Es ella, no es ella Lo sé, no lo sé Galilea ¡Qué fortuna la mía! Voy a darlo contigo Con la chica más dulce, mi amiga por vía ¡Galilea! ¡Qué fortuna la mía! ¡Qué fortuna la mía! Voy a verte de hernera Y por fin conocer su mirada y su nombre real ¡Galilea! Y por fin conocer su mirada y su nombre ¡Por fin conocer su mirada y su nombre!